El íntimo homenaje que prepara Vicuña para su hija Blanca. Benjamín Vicuña y Pampita siempre se entrelazarán en un dolor inexplicable, del que no se hallan palabras para describir. Porque la ascensión de Blanquita a otro plano, cuando apenas caminaba por los seis añitos, lo modificó para toda la vida. En el 2022 se cumplió una década de aquella partida, producto de una bacteria que contrajo la pequeña en unas vacaciones en la Riviera Maya. A pesar del tiempo transcurrido, el actor y la modelo jamás se olvidan de su niña y la recuerdan constantemente en sus redes sociales y sobre todo en sus corazones. En pos de ejecutar algún tipo de terapia, Benja decidió llevar a cabo un proyecto muy personal, sumamente íntimo y conmovedor para homenajear a Blanca. Y así lo contó en el diario El País de España, estoy escribiendo un libro sobre ella. Tiene que ver con la transformación del dolor y el duelo de mi hija, esto es lo más personal que he hecho. En cuanto a las motivaciones para zambullirse de lleno en una tarea titánica, compleja per se. Y absolutamente desgarradora por todo lo que implican las remembranzas, Vicuña explicó, es un homenaje gigante y. A la vez, un salvavidas para muchas personas. Claro que uno de los EG se vincula con colaborar, de alguna forma, con otras personas que transearon un episodio similar. Por lo cual Benja admitió, es para familias y padres que han atravesado lo mismo que yo. Que por momentos, no se ve la luz, no se ve el otro lado del río. A la hora de transmitir el punto exacto en que asumió este desafío, el protagonista de decenas de éxitos reveló con honestidad y valentía, y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor. Enevitablemente, me transformé en un embajador del dolor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.